Con 11 votos positivos, la Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular. El 19 de febrero, el 55.12% de ecuatorianos votó a favor de la prohibición de que autoridades de elección popular y funcionarios públicos posean bienes o inversiones en paraísos fiscales. Y el artículo 106 de la Constitución de la República señala que el pronunciamiento popular es mandatorio, es de obligatorio cumplimiento. El mecanismo de destitución para presidente, vicepresidente de la República y asambleístas deberá partir de un informe de Contraloría. Se ha remitido el expediente como una nueva atribución de la Corte Constitucional para verificación del cumplimiento del debido proceso. Sin embargo, para Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano, la aplicación de esta prohibición debe estar sujeta a una enmienda constitucional para determinar las causales de destitución de mandatarios. Y mediante una ley se le está dando nuevas funciones a la Corte Constitucional, lo cual es completamente inconstitucional. Con esta norma, además se fijan reformas a varias leyes vigentes en Ecuador. Se reforman varias leyes, la ley orgánica del servicio público, el Código de la Democracia, la ley de garantías jurisdiccionales. Con la aprobación del informe en la comisión, será en esta misma semana que el Pleno de la Asamblea se ha convocado para el segundo y definitivo debate. Lo incluiríamos en un llamado a una sesión específica para este día jueves, porque obviamente estos temas hay que tratarlos de manera inmediata. Cabe recordar que los plazos y tiempos corren a partir de la publicación de los resultados de la consulta popular. Alexis Moncayo, Ecuador TV.